Hare Krishna, estimados devotos, saludos cordiales, cariñosos a todos en Argentina, en Buenos Aires, en todos los países donde nos están viendo. Un cordial y cariñoso saludo a todos. Hare Krishna. Bueno, voy a leer un verso del Bhagavad Gita del capítulo 13, La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. El texto 21. La naturaleza es la causa de todas las causas. Mientras que la entidad viviente es la causa de los diversos sufrimientos y disfrutes que hay en este mundo. Significado por Shilaprabhupā. Los diferentes tipos de cuerpo y de sentidos que hay entre las entidades vivientes se deben a la naturaleza material. Hay 8.400.000 diferentes especies de vida y estas variedades son creaciones de la naturaleza material. Ellas surgen de los diferentes placeres de los sentidos de la entidad viviente, la cual, en consecuencia, desea vivir en un cuerpo u otro. Cuando a ella se la pone en diferentes cuerpos, disfruta de diferentes clases de felicidad y aflicción. Su felicidad y aflicción materiales se deben a su cuerpo y no a ella misma de por sí. En su estado original, no hay ninguna duda de su disfrute. Por lo tanto, ese es su estado verdadero. A causa del deseo de enseñorearse de la naturaleza material, ella se encuentra en el mundo material. En el mundo espiritual, no hay tal cosa. El mundo espiritual es puro, pero en el mundo material, todos se esfuerzan mucho por conseguir diferentes clases de placeres para el cuerpo. Puede que sea más claro decir que este cuerpo es un efecto de los sentidos. Los sentidos son instrumentos para complacer los deseos. Ahora bien, todo ello, el cuerpo y los sentidos que sirven de instrumentos, lo ofrece la naturaleza material. Y como se pondrá de manifiesto en el siguiente verso, la entidad viviente es bendecida o condenada por una serie de circunstancias, de conformidad con el deseo y la actividad que tuvo en el pasado. Según los deseos y las actividades de uno, la naturaleza material lo pone en diversas residencias. El propio ser es la causa de su presencia en esas residencias, que lo acompaña. Una vez que se lo coloca en un determinado tipo de cuerpo, queda bajo el control de la naturaleza. Porque el cuerpo, siendo material, actúa de acuerdo con las leyes de la naturaleza. En ese momento, la entidad viviente no tiene ningún poder para cambiar esa ley. Supóngase que a una entidad viviente se la pone en un cuerpo de perro. Tan pronto como eso ocurre, tiene que actuar como un perro. Ella no puede actuar de otra manera. Y si la entidad viviente es puesta en un cuerpo de cerdo, se ve forzada entonces a comer excremento y a actuar como un cerdo. De forma similar, si a la entidad viviente se la pone en un cuerpo de semidiós, tiene que actuar de conformidad con su cuerpo. Esa es la ley de la naturaleza. Pero en todas las circunstancias, la superalma está con el alma individual. Eso se explica en los Vedas. El Mundaka Upanisha 3.1.1. De la siguiente manera. El Señor Supremo es tan bueno con la entidad viviente, que siempre acompaña al alma individual. Y en todas las circunstancias está presente en la forma de la superalma, o Paramatpa. Si la Prabhupati Yai. Bueno, la traducción de nuevo. Se dice que la naturaleza es la causa de todas las causas y efectos materiales. Mientras que la entidad viviente es la causa de los diversos sufrimientos y disfrutes que hay en este mundo. O sea, nosotros mismos somos causantes del sufrimiento y el disfrute que experimentamos en este mundo material. En pocas palabras, nadie puede culpar a Dios, ni siquiera a otra persona, a otro ser vivo de su sufrimiento. Porque a fin de cuentas, el hombre es arquitecto de su propio destino. Y de acuerdo a nuestro deseo y nuestro karma, vamos adquiriendo diferentes cuerpos. Sea humano, o animal, o planta, o semidios, de acuerdo a nuestras actividades de la vida pasada, la vida previa, vamos adquiriendo esos diferentes cuerpos y con ellos los placeres y sufrimiento que eso conlleva. Entonces, los cinco temas principales del Bhagavad Gita son Parameshwara, el controlador supremo. Prakriti, la naturaleza material. Todo el cosmos, toda la manifestación cósmica. La jiva, la entidad viva, entidad viviente. Karma, las actividades. Y Kala, el tiempo. Eso incluye el espacio. Entonces, ¿cómo se interactúan entre ellos? Es muy interesante. Primero, nada sucede sin la voluntad suprema. Por eso se dice, en el Brahma Samhita, Ishvara Paramah Krishna, Satchit Ananda Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karanakaranam, que el supremo controlador es Krishna, Ishvara Paramah, y su cuerpo es Satchit Ananda, eterno, bienaventurado y pleno de conocimiento. Anadir, él no tiene origen, pero él es Adir, el origen de todo cuanto existe. Y Sarva Karanakaranam es la causa de todas las causas. Aunque la energía material es eterna, y nosotros los seres vivos también somos seres eternos. De los cinco temas del Bhagavad Gita, cuatro son eternos y uno es temporal. El karma es temporal, porque el karma puede cambiar. En el Brahma Samhita también se dice que el proceso del Bhakti Yoga puede eliminar todos los karmas. Karmaninir Dhajati Kintusha Bhakti Vahyam, que a través de la práctica del Bhakti Yoga se pueden eliminar todos los karmas, habidos y por haber. Si es posible, no hay que tener ninguna duda sobre ello. Entonces es interesante que incluso el mundo material en el que estamos viviendo, también es eterno, pero eterno como energía en sí, pero pasa por diferentes fases, creación, manutención y disolución. El mundo material se crea por Dios, por Krishna. No, claro, el creador secundario es Brahma, pero Krishna le da la inteligencia, los ingredientes, todo para que él pueda hacerlo. hacerlo, ¿no? Entonces, Brahma no puede hacerlo por sí solo. Tene Brahma, Riddhaya, Adhikavaye, Muyanti, Yatsura, Yatsura, ¿no? Krishna, el primer discípulo que tuvo en el mundo material, es Brahma, del comienzo de la creación. Y nosotros venimos en esa línea de sucesión discipular de Brahma. Entonces, la energía material es eterna, pero es, no es permanente su manifestación como un universo, se crea hasta un tiempo, y luego se destruye. A veces hay conjeturas, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Los Vedas dan una descripción muy detallada del tiempo, y de la duración del universo. Faltan millones de millones de años, ¿no? Les cuento que, en el año 999, mucha gente en el mundo occidental, pensaban que el mundo se iba a acabar en el año 1000. Toda la pobre gente en la iglesia, orando a Dios, por favor, ten misericordia, no acabes el mundo, en el año 1000. Mucha gente se quedó despierta toda la noche, orando a Dios. Y cuando salió el sol en el año 1000, el primero de enero, gracias a Dios por salvar el mundo de la destrucción. Bueno, pasó algo también en el 2000, que mucha gente pensó, se acuerdan, ¿no? del K, no sé qué, algo, de que todo se iba a paralizar, por las computadoras, y no pasó nada. Siempre hay alguna teoría, de que va a pasar algo, se va a acabar el mundo. Solo para que se acabe esta era de Kali-yuga, faltan 427.000 años. Entonces, para que empiece otra era, de Satya-yuga. Ahora bien, nosotros somos seres vivos eternos, somos partes y porciones de Dios, de Krishna. Y por lo tanto, tenemos la misma inclinación del Señor, a querer disfrutar. Es natural. ¿No? El proceso de conciencia de Krishna, nos enseña que es natural buscar placer, pero lo estamos buscando en el lugar equivocado. Así como un animal se pierde en el desierto, buscando agua, y se muere de sed. De la misma manera, las almas que estamos en este mundo, buscando placer, buscando felicidad, nos frustramos porque es un lugar donde todo se acaba, todo, hay mucho problema, mucho sufrimiento. Entonces, mucha gente se frustra, se refugia del alcohol, las drogas, la promiscuidad, tantas cosas, la especulación mental. Algunos van al caso extremo del suicidio, pero ninguna de esas cosas realmente da la solución a los problemas del ser humano. Los verdaderos problemas del ser humano son nacimiento, vejez, enfermedades, y muerte. Esos son los verdaderos problemas. Por ejemplo, ahorita hay ese problema, la enfermedad del COVID, ¿no? 19, y todo el mundo está alarmado, en pánico, pero en realidad, ¿no? No hay que estar en pánico, no es necesario estar asustado, con miedo, porque a fin de cuentas, si no le toca, no le toca, así de simple. Y además de eso, ¿no? Uno tiene que tener fe, confianza en la protección del Señor Supremo, pero al mismo tiempo, tomar las precauciones necesarias para no infectarse. O sea, Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, es muy interesante que el verso se dice que hay 8.400.000 formas de vida en todo el universo. Según los curanas, los vedas, hay 900.000 especies de acuáticos, 2.000.000 de plantas y árboles, 1.100.000 de insectos y reptiles, 1.000.000 de variedades de aves, 3.000.000 de bestias y 400.000 formas humanas o humanoides. No solo en este planeta, en todo el universo. ¿No? Entonces, y en cada era hay diferente duración de vida. Por ejemplo, en Satya Yuga la gente vivía 100.000 años, la era de oro. Y para alcanzar la perfección espiritual tenían que practicar meditación y austeridades por 60.000 años, meditando en Paramatman, el Señor Supremo, retirándose del mundanal ruido, irse a un lugar sagrado, un bosque, y ahí practicar la renuncia y el control de la mente y los sentidos, enfocándolo en Paramatman, el Señor Supremo. era muy difícil. Y en la siguiente era, Treta Yuga se redujo la vida a 10.000 años. Y el método era hacer sacrificio de fuego, ¿no? Poblaciones para el Señor Supremo, Vishnu. Y los reyes usaban esos sacrificios, invitaban a toda la población, todos los utensilios tenían que ser de oro puro y los mantras se cantaban con un tono perfecto. Si se equivocaba un pequeño tonito ya dañaba el sacrificio. Entonces, y en la siguiente era Anduá para Yuga, la vida se redujo a 1.000 años. ¿Quién está en la actual? Máximo 100 años, ¿no? Generalmente, la mayoría nos llegamos a 100 años. Así que, el ser humano no está hecho para vivir 50 o 100 años. Estamos hechos para vivir eternamente felices en la compañía de Krishna, el Ser Supremo, en su morada eterna. Entonces, tenemos que tener el deseo de regresar con Dios, ¿no? Les cuento una historia, ¿no? Una vez, Indra, el rey de los semidioses, cometió una grave ofensa con su guru, su maestro espiritual, Brihaspati, y como consecuencia, tuvo que caer a la tierra, aquí a este planeta, y ser un cerdo por un año entero, ¿no? O por un tiempo determinado, quizás puede ser un poco más de un año. El asunto es que después que terminó el tiempo estipulado, vino Narahamuni a decirle a Indra, mira Indra, ya se te acabó tu karma de la ofensa que hiciste, vámonos de vuelta a tu planeta, Indra Loka, y Indra como cerdo le dijo, no, ¿para qué? Yo quiero ir para allá, estar peleando, luchando con demonios, yo estoy feliz aquí, tengo mi cerdita, mis cerditos, como todo lo que quiero, estoy todo el día en el lodo, feliz, tirado, no tengo que trabajar, ¿no? Entonces, Narahamuni vio que Indra estaba en demasiada ignorancia, ¿no? Entonces, trató de disuadirlo de mil y una manera y no había forma, hasta que llegó el granjero, el dueño de los cerdos. Venezuela tenemos un dicho, cada cochino o cerdo le llega a su sábado, o sea, le dan el golpe final. Entonces, el cerdo agarró uno de los cerditos y le dio un palo en la cabeza y cuando Indra vio eso, dijo, uy, yo como que voy a hacer el siguiente, por favor, Narahamuni, llévame de aquí, ya no quiero ser más cerdos. Entonces, hasta que no la vemos bien fea, no reaccionamos. Ese es el problema que tenemos, ¿no? En el condicionamiento material que estamos, ¿no? Entonces, la gente piadosa, obviamente, se acuerda de Dios cuando está en dificultades, pero deberían recordar a Dios no solamente en las dificultades, en las malas, sino también en las buenas. Si le va bien, agradece a Dios porque me va bien. Y si va mal, bueno, me porté mal, a lo mejor me hubiera tocado peor, pero como estoy tratando de ser consciente de Krishna, de Dios, Krishna disminuye lo que en realidad me hubiera tocado. Así que esa debe ser la mentalidad que se debe tener. Ahora bien, el karma se puede cambiar cuando uno practica el Bhakti Yoga. Hay tres tipos de karmas. Karma a karma y bikarma. Bikarma son las actividades prohibidas que no se deben hacer. Cómo matar animales, como hoy en día los grandes mataderos, matar los bebés antes de nacer, abortos, eso son actividades prohibidas. Tomar estimulantes, embriagantes, drogas, etcétera. También eso, el cuerpo es un templo de Dios y no hay que dañarlo. Entonces, todas esas cosas lo dañan y por eso uno debe evitarlas. Eso crea bikarma. Bikarma quiere decir reacciones horribles que hay que sufrir por semejantes actividades. Karma es el deber diario que tiene que hacer, ir a trabajar, etcétera. Ganarse el sustento honradamente, sin engañar ni robar a nadie, pero sabiendo que el verdadero propietario de todo es Krishna, el ser supremo. Yo a veces me encuentro con personas que me dicen, bueno, mientras yo no robe a nadie, no mato a nadie, creo en Dios es suficiente. Pues no es suficiente, porque si de verdad crees en Dios, vas a saber que todo cuanto existe en la creación le pertenece a Dios. Entonces, en el Bhagavad Gita Krishna dice, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas en caridad, ofrécemelo primero a mí. Entonces, no basta ser vegetariano, hay que ofrecer los alimentos con amor y devoción. A Krishna, patrán, pushpan, falamto y mhagta, para ir a chate. Krishna dice, ofréceme con amor, frutas, vegetales, una flor, un vaso de agua, con amor, yo lo acepto. Entonces, la filosofía con Krishna es integral, incluye todo. No queda nada afuera. Nadie está excluido, todo el mundo está incluido, porque todos somos partes y porciones del Ser Supremo Krishna. Todos tenemos el derecho a la felicidad eterna en la compañía del Señor Supremo, en su morada eterna. El mundo material ya lo sabemos, no queda duda de eso. Krishna lo confirma en el Bhagavad Gita. Dukkalaaya Mayashwatthame, es un lugar temporal lleno de sufrimiento. No hay duda de eso, ¿quién lo va a negar? Pero al mismo tiempo, hay un método para salir del sufrimiento y volver a nuestro estado natural, nuestro estado de felicidad, eternidad y conocimiento. Satchitananda. Ese método se llama Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, servicio amoroso, desinteresado. Y el método muy simple para esta era actual de desacuerdo, riña, pleito, hipocresía, engaño, el método es cantar los santos nombres. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, ya veo que están viendo de varios países. Recuerden que en cualquier momento pueden hacer sus preguntas. Con mucho gusto las puedo tratar de responder. ¿No? Entonces, según gran maestro Acharya, Shilabhakti Nottakur, hay tres tipos de actividades piadosas. ¿No? A veces decimos, ah, esta persona se volvió devota por su buen karma. No, no es verdad. El karma no te puede hacer devota. Solamente el bhakti te puede hacer devota. ¿Cómo es eso? Bueno, Bakti Nottakur explica que hay tres tipos de actividades piadosas. Bogom Mukhi Sukriti, Mokshom Mukhi Sukriti y Bhakti Mukhi Sukriti. Bogom Mukhi Sukriti quiere decir actividades piadosas que producen bhakti. ¿No? Perdón, Bogom Mukhi Sukriti actividades piadosas que producen disfrute material. Por ejemplo, ayudar a los pobres, dar medicina al enfermo, abrir un hospital, abrir una escuela, abrir pozos de agua, carreteras, etc. ¿No? Tipo de trabajo de beneficencia social. Esas son actividades piadosas materiales. Y el resultado es que disfruta en esta vida de comodidades y placeres materiales. Y en la próxima vida pueden hacer una familia de dinero, buena educación, buen aspecto físico, etc. Mucha gente piensa que eso es muy bueno. Puede que sea bueno desde el punto de vista material, pero desde el punto de vista espiritual no lo es. imagínense una persona en el siglo XIX, por ejemplo, la gente en la cárcel le ponían cadenas, ¿no? Un informe de traje de rayas, blanco y negro y con cadenas. Imagínense que un un preso es muy rico y las cadenas que lleva puestas son de oro y se van gloriando en la cárcel. Ah, las cadenas de ustedes son de hierro, las mías son de oro. ¿De qué sirve cadena de oro en la cárcel? Son cadenas al fin. Entonces, de la misma manera, la idea es salir de la cárcel, no estar cómodo en la cárcel. De la misma manera, simplemente que nos va mejor materialmente no es la meta del ser humano. La meta del ser humano es volver con Dios a la vida eterna, a la felicidad eterna. Eso es lo que ofrece Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Piensa en mí, hazte devoto mío, ofréceme tu reverencia, tu homenaje y así vendrás a mí sin falta. Serás querido por mí. Entonces, esa es la promesa de Krishna y Krishna nunca falta a su promesa. Entonces, hay una solución permanente a todos los problemas del ser humano. Les cuento otro pasatiempo que tiene una gran enseñanza, eso de los puranas. Había un hombre que se llamaba Kailash, pero primero terminame de explicar los tres tipos de actividades piadosas. El segundo tipo de actividad piadosa es Mokshon Mokhizukriti, Mokshon Mokhizukriti. Actividades piadosas que producen liberación impersonal, Moksha, Mokh. ¿Qué tipo de actividades piadosas son esas? Bueno, austeridades, control de la mente, de los sentidos, meditar en el brahman impersonal, practicar el celibato, etc. ¿No? Y esa liberación impersonal es que uno entra en la refulgencia que emana del brillo corporal del ser supremo, Krishna, y se funde en esa luz divina. ¿No? Hay muchos que aspiran a ese tipo de liberación. Pero los devotos de Krishna consideran que esa liberación es algo horrible e indeseable, por la simple razón de que estás privado de la felicidad eterna, del intercambio amoroso, personal, con Krishna en el mundo eterno. Es como ir a la casa de alguien y quedarse en el porche, no entrar adentro. Adentro están bailando, tienen fiesta, tienen comida, y usted queda afuera ahí mirando todo, sin poder entrar. ¿De qué te vale? ¿No? Entonces, además, Shilarupa Goswami explica que un océano de felicidad brahmananda o impersonal no se puede comparar a una gota de felicidad del bhakti, el servicio devocional puro. No hay comparación. ¿Y qué habla de la felicidad material? Ni se menciona porque no es felicidad. Se acaba rápido. El problema de los materialistas es que no pueden ser buenos materialistas porque se les acaba la materia. Se envejecen, se mueren y no se llevan nada. Entonces, ¿dónde están los buenos materialistas? No existen. Entonces, es muy importante pensar, ¿no? Recapacitar en todas esas realidades porque son realidades prácticas, ¿no? La cosa de Krishna es filosofía y teología. O sea, filosofía sin religión, sin Dios, es especulación mental. Y religión sin filosofía es sentimentalismo e incluso puede llevar al fanatismo. Entonces, y la tercera actividad piadosa, baktin mukisokriti, actividad piadosa que produce en bakti. Por ejemplo, ponerle agua a la planta sagrada de Tulasi, ¿no? Dar reverencia en un templo. Aceptar la comida ofrecida al Señor en la forma de su misericordia aplazada. Leer los libros sagrados como el Bhagavad Gita, el Shrima Bhagavad Gita. Cantar el Mahamantra, el santo nombre de Krishna. Todos son actividades piadosas devocionales. Y el resultado, cuando se acumulan de esas actividades piadosas, uno se siente atraído a entregarse a la práctica del bhakti-yoga, el servicio devocional puro. Entonces, es muy, muy importante entender esa diferencia, ¿no? De diferentes actividades piadosas. Shilabhakti-yoga Sarasothi Takur, el maestro de Shilaprapa, dijo una vez que el devoto que está en el templo tocando la campana, adorando la deidad de Krishna en el templo, esa actividad vale más que miles de actividades filantrópicas, humanitarias, de alimentar a los pobres o abrir hospitales, vale miles de veces más. Porque una es para el cuerpo material y la otra es para el servicio del Señor. Por eso, es como si en tu casa tú tienes un árbol bien bonito y quieres verlo crecer sano y fuerte. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que regar la raíz. Si solo regamos la soja del árbol y no regamos la raíz, el árbol no va a crecer bien, se puede secar. Entonces, la raíz de todo cuanto existe es Krishna, el Ser Supremo. Les comento que hace varios años estaba visitando el Perú, los devotos allí, y en el vuelo de regreso a Miami, conocí a uno de los líderes del grupo Pachamama, Madre Tierra. Fui una conversación con él y le di el ejemplo del regalo a raíz del árbol. Le gustó mucho el ejemplo. Le di, está muy bien que adoremos la Madre Naturaleza, eso es muy bueno. Tenemos que ser agradecidos con la Madre Tierra, nos da su sustento, nos da todo. Pero, ¿qué hay acerca del Padre? La Madre no puede estar sin Padre, porque a menos que hay Padre, no hay Madre, no hay hijos. Necesita la combinación de los dos, Padre y Madre, para que haya hijos. De la misma manera, si aceptamos a la Madre Naturaleza, tenemos que aceptar también al Padre, que es el Ser Supremo, ¿no? Krishna, Dios. Le gustó la idea y lo invité al Templo de Miami, vino al templo, tomamos prasán junto, se llevó el Bhagavad Gita y otros libros, se fue muy feliz, muy contento. Me dijo, me gusta ese ejemplo de la raíz del árbol, se lo voy a enseñar a mis estudiantes. Muy bueno, lo felicito. Entonces, la conciencia de Krishna es integral, es completo, abarca todo, no deja nada afuera. Muy importante. Bueno, ahora el pasatiempo que les prometí contarles. Tiene una gran enseñanza de los Puranas. Una vez había un hombre, era devoto, pero era medio mundano, medio materialista. Estaba viejo ya, y estaba pensando, al menos debería entregarme a Krishna, ya estoy viejo, ¿no? Dejarme de tantos apegos y tanta maya y entregarme a Krishna, a Dios. Entonces, mientras le estaba pensando así, Narada Muni fue a ver a Krishna en el mundo espiritual, y vio que Krishna estaba esperando a sus amigos para jugar con ellos. Y Narada Muni le ofreció a Krishna, Krishna, mientras esperas a tus amigos, si quieres traigo cien almas del mundo material para que jueguen contigo. Krishna le dijo, me parece muy buena idea, Narada, pero primero tráeme a uno que se llama Kailash, que vive en la tierra, que parece que quiere volver conmigo. Dile que es una excepción, que él no está preparado, pero estoy dando una misericordia excepcional con él. Y después trae a los otros 99. Ah, está muy bien, Krishna, lo que tú digas. Entonces, Narada Muni fue a la casa de Kailash. Le digo, Kailash, qué afortunado eres. Vengo de ver a Krishna y me dijo que te lleve con él ahora mismo. ¿Te gustaría? Claro que sí, me encantaría irme con Krishna allá. Mira, qué felicidad, gracias, Narada Muni, gran sabio. Narada Muni, bueno, vámonos, vámonos quiere decir que tenía que dejar el cuerpo físico, tenía que morir y el alma se va con Krishna, no el cuerpo físico. Y Kailash le dio, bueno, Narada Muni, para serte honesto, tengo un solo deseo que quiero complacer antes de irme con Krishna. ¿Y qué deseo es ese? Bueno, es que tengo una hija y un hijo, ya están grandes, ya tienen edad de casarse, y me gustaría haberlos casado antes de irme. Bueno, Kailash, deja que tus otros familiares se ocupen de esos asuntos, tú no te preocupes, ¿no? Cada quien tiene su destino, su karma. Vámonos con Krishna. No, no, por favor, nada más, déjame satisfacer ese deseo y me voy contigo. Bueno, está bien, es voluntario, Kailash. ¿Cuánto tiempo necesita? Bueno, dame un par de añitos para presentarle a alguien que les guste, que armonice y quieran casarse. Bueno, está bien, no hay libre albedrío, ¿no? Claro, que en el mundo espiritual dos años son unos segunditos, ¿no? No hay nada, o sea. Bueno, entonces pasaron dos años y regresó Narada Muni, ya estaban los hijos casados, la hija y el hijo. Bueno, Kailash, que bueno, ya complaciste tu deseo. Vámonos con Krishna. Claro que sí, quiero irme con Krishna. Estoy encantado de que Krishna me tome en cuenta, no me lo merezco. Narada Muni, qué gran devoto eres, qué misericordioso eres. Pero para serte honesto, Narada Muni, me queda un último deseito, te quiero complacer, antes de irme con Krishna. ¿Qué deseo es ese? Bueno, mira, la verdad, pues, ya están casados mis hijos y todo, pero me gustaría ver mis nietecitos antes de irme, ¿no? Bueno, por favor, Narada Muni, sé compasivo, quiero ver los nietecitos antes de irme. Narada Muni se rió, le digo, pero Kailash, los vas a ver de arriba, no te preocupes. Ellos se cuidan, los familiares los cuidan, los padres los cuidan, no te preocupes. Vámonos con Krishna, no pierdas el tiempo en esos apegos inútiles, ¿no? Al cuerpo y a la familia. Vámonos con Krishna de una vez. Claro que sí quiero irme, Narada Muni, pero déjame satisfacer ese último deseo, te prometo que yo no voy a tener más otro deseo. Solamente es, bueno, bueno, está bien, Kailash, toma tu tiempo, te vengo a buscar dentro de dos o tres años y nos vamos con Krishna. Está bien, gracias, Narada Muni, qué bondadoso eres. Después de unos años regresó a Narada Muni y encontró a Kailash con una nietecita en una rodilla y el otro nietecito en la otra rodilla jugando al caballito. Y todos riéndose, felices, y Narada Muni cuando volvió, cuando Kailash vio a Narada Muni, la sonrisa se le congeló. Ahí viene el agua a fiestas. Entonces, pobre Kailash, bueno, Narada Muni le dijo, Kailash, ya complaciste tu deseo, tu sido tan casado, ya viste tus nietos. Vámonos con Krishna, no pierdas más el tiempo. Claro que sí, Narada Muni, ¿qué más quiero en la vida que volver con Krishna? Es verdad, ya no tengo más deseo que complacer. Es cierto, pero para serte honesto, no me puedo ir así. ¿Por qué no te puedo decir? Porque estoy en demasiada ansiedad, muy preocupado, porque mi esposa pelea muy seguido con la nuera y a veces se agarran por los pelos, hasta sacan cuchillos, yo estoy muy asustado, tengo que venir a separarla, tranquilizarla a las dos. Y estoy pensando, estoy planeando hacerle una casa a mí o aquí al terremito que tengo aquí al lado. En pocos meses le hago una casita para que iban allí y no se peleen más con la esposa con la suegra y se acaba el problema. Por favor, Narada Muni, dame esa oportunidad de resolver ese grave problema que tengo. Kailas, no pierdas más el tiempo con tantos problemas y apegos. El mundo material y sus problemas siempre van a seguir. Y el karma de la gente van a seguir. No te preocupes, ellos se arreglan entre ellos. Vámonos con Krishna. Claro que quiero irme con Krishna, pero nada más resuelvo este problema y ya quedo libre de todo. Bueno, Kailas, no digas que no te advertí. Este es una oportunidad excepcional que está haciendo Krishna contigo. Tú no estás preparado para volver con Krishna. Solamente los devotos puros vuelven con Krishna. Tienes todavía muchos apegos, pero Krishna está siendo una excepción. Y si no la aprovechas ahora, quién sabe en otra vida en qué cuerpo vas a nacer y si vas a tener la oportunidad. No, no, yo termino rápido esa casa en seis meses. Ven a buscarme en seis meses y me voy contigo. Bueno, está bien lo que tú digas, Kailas. Y Kailas empezó a hacer la casa para su hijo. Ya estaba terminando la casa en el sexto mes. Kailas, de repente vino el perrito de la casa, quería jugar. Kailas agarró un palito de una ramita de un árbol, se lo tiró al perro. El perro fue corriendo a buscarla, se lo trajo a Kailas. Andaban riéndose, jugando de esa manera. Y de repente el perro vino con la rama en la boca y Kailas le empezó a dar un infarto. Y el perrito lo estaba mirando, se le acercó muy de cerca, muy de frente. Y Kailas murió pensando en el perro. ¿Y qué dice Krishna el Bhagavad Gita? Que de acuerdo a nuestro estado mental, a la hora de la muerte, sin lugar a dudas, ese mismo destino vamos a alcanzar. Entonces, como murió pensando en un perro, Kailas en su próxima vida nació como perro. Cuando finalmente Naraamuni le dio tiempo y vino a buscar a Kailas, se encontró en que en la casa había dos perros en vez de uno. Kailas nació como el perro, el hijo de su perrito. Y cuando lo vio Kailas, se llenó de compasión. Don Kailas, mira lo que te pasó por no hacerme caso. Tomaste cuerpo de perro. Y Kailas dijo, ¡guau, guau! Bueno, Kailas, aunque no aprovechaste la oportunidad, igual te voy a dar una misericordia especial. O sea, abandona ya mismo ese cuerpo de perro y vámonos con Krishna ya. Te doy una misericordia especial. Y Kailas, ¡claro que sí, Krishna! ¡Claro que sí, Naraamuni! ¡Qué misericordioso eres! ¡Claro que quiero irme con Krishna ya mismo! ¡Qué bondadoso eres! Pero mira, Naraamuni, primero déjame resolver un problema que hay aquí. ¡Qué problema! Bueno, mira, mi familia se fue de vacaciones y dejaron, se les olvidó la ventana abierta de la casa. Se pueden meter un ladrón y robarse todo lo que hay adentro. Déjame vigilar la casa, que no entre ningún ladrón. Si vienen los muertos, los espantos, hasta que regrese la familia. Y una vez que regresan, entonces ahí sí me voy contigo. Kailas, ¿hasta cuándo vas a sacar excusas para no rendirte a Krishna? Abandona ese cuerpo miserable de perro y vámonos. Y Kailas se enojó, le mostró los colmillos a Naraamuni. Y le dijo, con tantas almas que hay por ahí, solo viene detrás de mí. ¡Dame en paz! ¡Dame en paz! Así la rebeldía del alma, ¿no? No quiere entregarse a Krishna. Siempre busca una excusa para evitar la conciencia de Krishna. Y así hemos estado por muchas vidas, muchas vidas. Ahora en esta vida humana tenemos que aprender de esa historia y no seguirle dando excusas a Krishna, ni a Naraamuni, ni la asociación discípular. ¿Para qué esperar otra vida? En esta misma vida tenemos que tratar de volver con Krishna purificándonos del todo, de la contaminación material y desarrollar el deseo, el anhelo de querer estar con Krishna, sirviéndolo con amor, en la felicidad eterna. Entonces, gracias a todos de nuevo por escuchar el mensaje, la conciencia de Krishna. Ahora, si tienen... Estoy viendo que hay algunas preguntas, voy a leerlas. Sí, esa historia de Kailá está en los Puranas, muy interesante. Gracias, Germán, por oírla. A ver, hay una pregunta de Tito. Tito es de Argentina, y él pregunta, hoy oímos su clase Chitaña Charitamrita, realmente fue magistral. Quería preguntarle por qué tenemos tanta inclinación al impersonalismo. Y a muchos les resulta más atractivo que relacionarse con Krishna. Entonces, ¿por qué no queremos entregarnos a Dios? Queremos ser independientes. Y el impersonalismo ofrece la oportunidad de no tengo que darle cuenta a un Dios. Yo todo es Dios, yo soy Dios, tú eres Dios, todo es Dios. Entonces, es una forma de rebeldía del alma también. Y, pero se priva de la felicidad eterna, de la relación amorosa con Krishna. El impersonalismo es una forma de espiritualidad, pero sin Dios. Porque Dios no tiene forma, no es una persona, es una energía. Nos fundimos en ella. Entonces, a ciertas personas les resulta atractivo esa opción. Pero no se las recomiendo, ¿por qué? Va a estar ahí en el Brahman, en la luz divina, pensando que no piensan, sintiendo que no sienten, deseando que no desean. Lo único que hay ausencia es del sufrimiento de muerte, de enfermedad, de nacimiento. Pero no hay la felicidad y el intercambio amoroso que produce la relación del servicio a Krishna, Bhakti. Esa es la esencia del alma, ¿no? El amor a Dios. Entonces, no se puede hablar de amor sin servicio. Y servicio quiere decir la persona servida, el servicio y el servidor. Entonces, no hay cuestión de impersonalismo ahí. Dios es una persona, pero suprema. Entonces, ese es el problema de los impersonalistas. Hay que tratar de convencerles que están errados en esa idea. Aquí otra pregunta de Adi Shakti, de Guadalajara, México. ¿Cómo puedo lograr que mi oración a Krishna sea más efectiva? Es decir, de calidad. Bueno, si uno quiere cantar Hare Krishna con mejor calidad, porque para nosotros oración quiere decir cantar los santos en nombre de Dios. ¿No? O también podemos orarle a Krishna, que nos ocupe en su servicio, ¿no? De hecho, cantar Hare Krishna, Pila Krishna, por favor, acéptame de nuevo. Te he olvidado por tantas vidas, mi Señor. Y ahora he vuelto a mis cabales. Por favor, no me rechaces viéndome caído. Por favor, acéptame de nuevo. Entonces, para que uno pueda lograr que sea más efectiva, uno tiene que simplemente ser sincero con Krishna. No como Kaila, sí, 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 pero no, 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 tiene que uno de verdad tener el deseo sincero de glorificar a Krishna, de amarlo y servirlo. Así es, nuestra oración se vuelve más efectiva. Cantar Hare Krishna es servicio devocional en sí mismo. Es uno de los nueve métodos del servicio devocional y es el más importante. Shilabhakti Notakur dijo que de los nueve métodos del servicio devocional, los primeros tres, escuchar, cantar y recordar, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, son los más importantes. Y los tres están contenidos en Kirtanam. Porque cuando cantas, también escuchas y también uno debe recordar a Krishna mientras canta. Claro, la mente se puede distraer y pensar en tonterías, pero uno tiene que traer la mente para que escuche el Mahamantra y se purifique, se beneficie. Entonces es muy importante cantar con atención y con sentimiento. Yo soy parte de Krishna, mi deseo es complacer a Krishna con este canto, con esta oración. Por favor, mi señor, acéptalo humildemente, te lo ofrezco. Ese debe ser la actitud. Y así vamos a hacerlo de más efectivo el proceso. Todo depende de la intención con que uno lo hace. A ver si hay otra pregunta. Gracias a todos por escuchar y por sus buenos deseos. Estoy viendo aquí. Saludos a David Hernández de El Salvador. Hare Krishna, gracias por estar viendo. Desde Chile también, Leandro Reyes. Mauricio Baca de Ciudad de México. Vanessa Yasmin también. Gracias a todos por escuchar la charla. Muy bien, entonces, me despido de ustedes y será hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar viendo. Que Krishna los acompañe y los proteja siempre. Hare Krishna. Jai Shila Prabhupati. Jai. Taaaheh. Oye. Gracias.